Ese Romeo está sangrando en esa ocasión Son solo sentimientos de ese perro soñador La lluvia no ha parado, me ahogo en la inundación Ves que siempre he luchado y sin ti soy un perdedor Me recanto al amor, es inútil para mí Supongo que ya lo olvidé, pero nena soy así Y yo te amaré, nena Por siempre y estaré aquí Por siempre y un día más Por siempre Estaré cuando las estrellas fallen Las frases no riman Los cielos estallan Cuando mueras siempre Estarás en mi mente y te amaré Por siempre Ahora las fotos que dejaste atrás Son solo recuerdos de una vida más Nos hicieron reír, nos hicieron llorar Y una de ellas te obligó a marchar Lo que haría por tenerte a mi lado Que estés cerca Que estés cerca y tocar tus labios Cuando reces tienes que entender Que soy solo un hombre Que erró también Cuando él se acerca mucho hacia ti Dice palabras que quieres oír Y quisiera ser él Porque esas palabras te le diría Siempre hasta el fin Y yo te amaré, nena Por siempre y estaré aquí Por siempre y un día más Por siempre Y si debo llorar por ti Lo haré Y si debo morir por ti También Mira ahora mi cara Todo yo lo daría Para decirte esas palabras Y al parecer no hay suerte en esta oportunidad Pero nada si me dieras un intento mal Nuestros sueños y vida podría tomar Y allí el sol volverá a brillar Y yo te amaré, nena Por siempre y estaré aquí Por siempre y un día más Por siempre y un día más Estaré cuando las estrellas fallen Las frases no rimen Los cielos estallan Cuando mueras siempre Estarás en mi mente Y te amaré Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre